Este año se despide y quiero decir antes que se me olvide Que el futuro es fruto de lo que hoy día decides Aprendí que la felicidad con logros no se mide Y perdonar no es tan difícil, uno mismo es quien lo impide Que Jesús me oye, aunque a veces no lo escucho Que Dios ha sido fiel cuando río y cuando lucho La vida pasa así que sácale provecho Y no es que tengas poco tiempo, es que a veces pierdes mucho Ha sido tan difícil levantar la frente Después del huracán, categoría 2020 Pareciera una película de esas de las que mienten Y quizás mis nietos si me crean cuando se las cuente Que diferente toda esta situación Encerrados, sin rumbo y sin dirección Pero si el tiempo pa' mis hijos les trajo diversión Yo puedo dormir tranquilo, fue segura mi inversión Escuché a la fama y a su ruido silencioso Y me gusta ser cantante, pero amo ser esposo Amo ser papá, me da paz y me trae reposo También amo ser hijo, ver mis viejos me da gozo Y si en WhatsApp no contesto no es que me pierda Tampoco considero que seas un cero a la izquierda Pero a veces me entretengo porque ando comprando cuerdas Pa' la guitarra del viejo que apenas me recuerda Aprendí la importancia de ese lazo Y que una videollamada no es lo mismo que un abrazo Que los minutos en familia antes eran escasos Y hoy quisiera remendar y llenar de amor el vaso Aprendí que al tiempo hay que valorar Y que se invierte en la gente pa' que el amor se haga viral Para que no coseches mal Y no hay diablo que justifique la ruptura de un hogar Pues aprendí que todo es proponérmelo Que se juega con TikTok, pero no el del reloj Que la oportunidad llega sin buscarla Pero hay veces que hay que fajarse pa' poder crearla Que la crisis en ocasiones es un resultado De dejarle todo a Dios mientras yo sigo acostado Aprendí a valorar lo grande de lo pequeño A no subestimar los sueños Y para ti que me escuchas La mascarilla cubre tu sonrisa pero no tu lucha A pesar del dolor que a vivir nos toca Que no falte la alegría detrás de tu cubrebocas Habla con Dios siempre y cada vez que puedas No hay una petición con fe que Él no la conceda Sé que Él puede hacer que esto retroceda El cielo no tiene límites ni toque de queda Sí, muchas lágrimas cayeron Seres queridos que no están y este año se fueron Pero la fe mueve montañas y si Cristo te acompaña Te dará la fuerza pa' empezar de cero No es que le resta importancia a lo que perdimos Pero hubo muchas ganancias en lo que aprendimos La incertidumbre no podrá reconocerte No te mató, te hizo fuerte He aprendido a reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias, siempre eres igual No te mató, siempre eres igual Te mató, siempre eres igual Te mató, siempre eres igual